Hola compis, por ahora como ven, soy increíble porque vamos a hacer la caída más, más larga de todo Minecraft. Algunos lo editan nomás para que piensen que es muy larga, pero como yo soy el crack y tengo una capita por si me muero, bueno pues. Vamos, 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 vamos. Vamos a ver la más larga ni la más corta. Listo, bye bye. Chau chis.